Una de las tradiciones de la época victoriana fue la práctica de la fotografía post-mortem, la cual era vista como algo normal y para nosotros tal vez resulte un tema inquietante o morboso. Esta práctica apareció en Francia en 1839 casi junto con la fotografía. Muy pronto esta costumbre se extendió a otros países, como a México, pues la gente quería quedarse con un recuerdo de su difunto antes de despedirlo. Los difuntos eran vestidos con sus mejores ropas y maquillados. Los fotógrafos usaban un sinfín de ingeniosos métodos para mantener el cuerpo de pie o erguido, de tal manera que los hacían parecer vivos y cuando se retrataban con familiares no se sabía a veces cuál era el difunto. Se ayudaban de diferentes varillas, como de maniquí, y cuando se rodeaban de sus familiares, estos ayudaban a sostenerlo. En un inicio estas fotografías eran hechas en un estudio, mas eran sumamente caras. Posteriormente algunos fotógrafos acudían al domicilio del difunto y lograban excelentes trabajos. En esa época la gente solo tenía fotos de su nacimiento, su boda y su muerte, por lo que al ser más común la fotografía de esa costumbre se fue perdiendo. En México empezó a desaparecer a inicio de los años 30, ya que la gente tenía más fotos en vida de sus seres queridos. Las fotos post-mortem alcanzaron gran popularidad en la época victoriana debido a la elevada tasa de mortalidad que existía en ese entonces. El promedio de vida era 40 años. Los niños fallecían a causa de sarampión y viruela. Y los adultos normalmente fallecían por tuberculosis o enfermedades pulmonares. También existían otras epidemias, otras enfermedades que hacían que esta tasa fuera muy elevada. La tasa de mortalidad era bastante elevada. Por eso era común recurrir a esta práctica para que tuvieran un último recuerdo de su ser querido. Eran muy populares las fotos donde se simulaba que el difunto estaba vivo y los familiares se retrataban con él. En otras se simulaba que dormían plácidamente y en algunas simplemente se tomaban en su lecho de muerte, la mayor parte de las veces rodeados de flores. Cabe mencionar que los difuntos eran los sujetos ideales para la realización de fotografías, pues en ese entonces tomar una fotografía requería de mucho tiempo y que la persona retratada no se moviera durante todo ese tiempo. Incluso había soportes para la cabeza y el cuerpo de la gente que era fotografiada para evitar que se movieran. Con los difuntos esos problemas no existían. Por espeluznante, aterrador o morboso que esta práctica pudiera parecer a muchas personas hoy en día, lo cierto es que era un verdadero arte y la gente obtenía un último recuerdo de su ser querido. Si te gusto este video dale like, suscríbete si aún no lo has hecho y déjame tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!